Si, no sirve de verdad ¡Arasito! ¡Eguay! ¡Eso! ¡Cumbialo! Mi es mi gordita la su Ayú, vamos a la gisela, te cuento que todena, tu aluno es loco y me consuela. Mírala, qué bonita, qué santa, la tabela, llevo para Chile. Mírala, qué bonita, la cosa es la charneira, no me olvidará. Mírala, qué bonita, la gisela, te cuento que todena, tu aluno es loco y me consuela. Mírala, qué bonita, que santa, la tabela, llevo para Chile. Mírala, qué bonita, que la gisela, te cuento que todena, que la gisela, la negra, no me olvidará. Mírala, qué bonita, que esa mulata, me la llevo para Chile. Mírala, qué bonita, que la gisela, la negra, no me olvidará. Mírala, qué bonita, que esa mulata, Mírala, qué bonita, que esa nacerá. ¡Gracias! ¡Ahí sí! ¡Llegámoslo una última!